Soy Carmen Macías, ex-candidata a diputada local por el Distrito 11. Tengo con ustedes una presentación de mis compañeros ex-candidatos, ex-candidatas, simpatizantes, militantes y de ciudadanos en general que hemos venido participando desde antes, en la misma y después del proceso electoral que vivimos en el 2018 en el Movimiento para Transformar al País, el cual fue confundido por nuestro líder nacional del movimiento rumbo a la Cuarta Transformación del País. En el pasado, otras organizaciones políticas tampoco se escaparon de ser defraudadas. Los ahora impostores, Cuitlago, Cardona Campos, José Narro, Céspedes y sus seguidores por el error o desconocimiento de nuestro estatuto partidario a que corresponda, sin duda, disfrazando un acto de corrupción con el que han lesionado la imagen del partido y el Movimiento de la Cuarta Transformación, a lo cual no tienen derechos ni por favores ni por imposiciones, aquí mostramos estricto apego a la legalidad y a la legitimidad. El espíritu del Movimiento de la Cuarta Transformación ha sido incluyente, siempre y cuando dicha inclusión sea de efectos positivos al partido político. Ejemplo de ello se dio el 15 de marzo del 2017, en el que se adicionaron diferentes actores políticos de la entidad con ideologías y filosofía afín. Sin duda, ejemplo de la democracia que impera en nuestro movimiento y la historia lo demuestra en este tenor, las puertas de la Cuarta Transformación están abiertas para quienes quieran participar en el engrandecimiento de nuestro Estado y de nuestro país, que es en el que trabajamos día a día. El proceso electoral del 2018 marcó resultados históricos debido a la amplia participación ciudadana. Este proceso histórico apenas comienza, por lo que invitamos a todos los ciudadanos quienes nos hicieron sujetos de su confianza al emitir su voto, continúen haciéndolo para que en esta manera la Cuarta Transformación siga en su cauce y que el sueño de la reconstrucción de nuestro México también se sienta en aguascalienes. Por esta razón, hoy presentamos este manifiesto que apela a la legalidad y a la legitimidad. Es el basamento de la razón de los procesos locales y con profunda significancia como un puente de confianza a la ciudadanía, de cara al siguiente proceso electoral en aguascalientes, sin perder de vista que los niveles municipales estarán permeando la Cuarta Transformación por una sociedad más justa, educativa y sin corrupción. Y para que quede claro, todos los que mencionan o desconocen ellos nos sumamos a este movimiento desde el pasado mes de marzo del 2017 y el que ahora se oculta de ser presidente se sumaron en el pasado mes de mayo del 2018. Mismo que a través de su hermano, Chito Chicote, Cardona Campos, a pesar de venir de un grupo ultraderechista de Jesús Espino Barrieto, se los comento solo como precedente. Muchas gracias por su atención y cedo el uso de la palabra de mi compañera Guadalupe Martínez. Muchísimas gracias, buenos días, medios de comunicación, militantes, compañeros, sean todos ustedes bienvenidos a esta rueda de prensa donde vamos a conocer nuestras posturas. Como portavoz de quienes estamos presentes, es el momento de expresar que debido a las declaraciones que ha emitido el senador en funciones, José Narro, donde de propia voz desconocen a los excandidatos en su militancia con arraigo, simpatía y votantes para este Instituto Político de Aguascalientes, somos quienes suscribimos el siguiente manifiesto que a la letra dice, excandidatos, excandidatas locales y federales, miembros activos, simpatizantes, afiliados y ciudadanos en general quienes suscribimos este manifiesto, nos expresamos abiertamente para solicitar su amable intervención para que por su conducto y en calidad de autoridad máxima de este órgano de ejecución en el ámbito de sus atribuciones se instruya mediante acuerdo a la secretaria general en funciones de presidenta Jade Polpolensky que se abstenga de nombrar y o enviar como su representante y delegado político al senador José Narro Céspedes, quien se ha empecinado en crear un ánimo adverso a los principios de inclusión en Morena, a través de recurrentes descalificaciones a quienes antes, durante y a través del pasado proceso electoral 2018 participamos en el proyecto de nación de la cuarta transformación. El aparente representante personal quien se ostenta de delegado político del Comité Ejecutivo Nacional, José Narro Céspedes, debe salir de Morena a Aguascalientes. Este documento está soportado por estas cismas que me acaban de entregar, pero tenemos alrededor de 5 mil firmas que van a ir a dar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para que se tomen cartas en el ámbito. Cabe hacer mención que el cargo o comisión de delegado político debe ser nombrado conforme a los estatutos del partido, por lo que la presunción del senador Narro es improcedente. En virtud que no cumple tales requisitos y además se contrapone con el artículo 8, octavo estatutuario que expresa lo siguiente. Los órganos de dirección ejecutiva de Morena no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y de la federación. Por esta razón, y reitero, desconocemos tal nombramiento unipersonal por la Secretaría Nacional en funciones de presidente J. Colpolento, ya que no ha sido designado estampuladamente para tal efecto y permanecer aquí en Aguascalientes, y mucho menos para llevar las riendas del proceso electoral 2019. Un senador en funciones no puede ser delega. Quede muy senador. Y a continuación, nuestra compañera, Judith Baca, nos va a dar los posicionamientos legales que se están presentando ya justo en estos días. Gracias, buenos días. El día primero de febrero, el Instituto Estatal Electoral le gira un oficio a Cuitlava Cardona Campos y le solicita que, de conformidad como lo marca la ley, acredite su personalidad. De lo contrario, queda sin efectos cualquier supuesto nombramiento que Cuitlava Cardona Campos haya tratado de hacer. Lo que queda de manifiesto con ello es que Cuitlava Cardona Campos ha estado mintiendo. Cuitlava Cardona Campos no es delegado para Aguascalientes. No siguió la normatividad establecida en el Acuerdo INE-CG 1481-2018. Cuitlava Cardona no tiene cómo acreditar la personalidad porque no existe su nombramiento por parte del Comité Ejecutivo Nacional. No existe y, por lo tanto, no detenta ninguna personalidad. Cualquier acto que realice Cuitlava Cardona Campos es ilegal y carece de cualquier consecuencia jurídica, a menos que, de manera dolosa, realice actos jurídicos y sean, consecuentemente, un delito o una falta. ¿Sí? Por ello estamos haciendo este llamamiento. Llamamos a la unidad y llamamos a la legalidad. Queda de manifiesto que nuestro posicionamiento nunca ha sido ni doloso ni ilegal. Que hemos llamado a que se conforme Morena de acuerdo a las reglas establecidas en los estatutos, en los reglamentos y en la normatividad interna de nuestro partido. Por ejemplo, en caso de que Cuitlava Cardona no ofrezca estos documentos y, en realidad, no los posee, pues que se haga credor a las sanciones que marcan nuestras normas internas y que, como consecuencia de ello, sea sancionado y se queden sin efectos todos los actos jurídicos que él mismo haya realizado. Creo que queda más que demostrado que nosotros hemos transitado con la legalidad, que la única postura que tenemos es la de unidad y legalidad para todos. ¿Es cuánto? Ahora sí, si gustan. Gracias. Después de esto que ha señalado la compañera, quiero recordarles algo que sucedió en el pasado. No olvidemos que en Aguascalientes tenemos la proyección de lo que nuestro líder nacional del movimiento rumbo a esta cuarta transformación nos ha pedido y ha sido muy enfática en la unidad, la inclusión de todas y cada uno de los actores que se quieran sumar a este proyecto nacional, el cual se suscribió el 26 de junio de 2017. Ustedes recordarán que en la Plaza de Armas fuimos testigos cuando nos hizo el llamado nuestro líder nacional para suscribir esa pieza, donde personas de diferentes corrientes políticas e ideológicas se adhivieron a este proyecto, los cuales ya han caminado junto con quienes fuimos fundadores de este gran movimiento de regeneración nacional. Por todo lo anteriormente expuesto, hacemos un llamado a la unidad a todos los actores de Morena, Aguascalientes, para que participemos con fervor. Sabedores de que nos mueve el mismo objetivo. Evitemos la denostación y trabajemos juntos, porque la ciudadanía espera mucho más de todos y cada uno de nosotros. Juntos, hicimos, y seguiremos haciendo historia. Bueno, ustedes van a participar ahora en el proceso electoral, se van a seguir con la cantidad de votos. Quiero hacer mención, muchísimas gracias, Anzuela, por la pregunta, de que la convocatoria está abierta a todo ciudadano, a todo militante y que pueda ser participante. Aguascalientes no va a recibir ningún documento de ningún pretendiente, o sea, alguien que pretenda ser candidato. Van a venir de la Comisión Nacional de Elecciones a recibir los documentos. Y ellos son los que se van a encargar de definir quiénes son los candidatos. Aguascalientes, nadie. Y eso sí, hay que ser muy empáticos, porque nos hemos enterado de que ya hay personas que están ofreciendo candidaturas, y eso es, aparte de ilegal, es falso, totalmente. Hay personas, nos ha llegado el rumor de que hay personas que ya tienen hasta el candidato designado en tal o cual municipio. No es cierto. Todos tienen la voluntad, el derecho y la facultad de hacerlo hasta personas ciudadanas, no más, que no estén militando en el partido. Si ustedes quieren, no más llenan los requisitos y los entregan, y ya será una comisión que invalide o acepte o rechace tal petición. ¿Han establecido diálogo con Cuitláhuac? ¿Han tenido alguna mesa de diálogo, algún acercamiento? Yo creo que no se ha dado el diálogo porque de entrada desconoció a todos los que, tanto los que somos militantes, como la compañera Lupita, una servidora, como los que estuvieron en las campañas apoyando, sin afiliarse todavía a Morena. Estamos llamando a la unidad, de hecho, pues yo creo que nadie sobra en Morena, todo el mundo es necesario, el trabajo de todos es de unidad, y si se tiene que dialogar, se hará en el momento corto. Gracias.